Bienvenidos, a continuación los hechos más importantes de la jornada en su segmento Noticias en un Minuto. La Feria Taurina Jesús del Gran Poder de Quito se suspende luego de 52 años de formar parte de las fiestas de fundación de la capital. La empresa Citotusa ya comunicó a los toreros anunciados para este año que no se celebrará la feria que estaba prevista desarrollarse del 1 al 6 de diciembre. En la delegación electoral del Guayas, un grupo de jóvenes llegó para presentar la candidatura de Don Burro para la Asamblea Nacional. El candidato de la lista cero llegó acompañado de guarasfaldas y asesores. La parodia es el rechazo al perfil de varios candidatos que han sido inscritos para la próxima elección. En Quito y Santo Domingo de los Sáchilas, profesionales y estudiantes de medicina protestaron contra la penalización de la mala práctica médica que se plantea en la reforma al Código Penal. Aseguran que se los está criminalizando y que en el actual Código Civil ya existen sanciones contra este delito. La temporada invernal provoca daños en el centro del país. Una docena de casas destruidas en Atacunga y un complejo afectado por el lodo en Salcedo son el resultado de las fuertes lluvias de las últimas horas. Debido a la situación climática, las autoridades en Atacunga decretaron la emergencia sanitaria. No lo olviden, para mantenerse informados, visiten siempre www.ecuavisa.com Arribledo a la situación climática. Gracias.